Gracias, gracias, un privilegio bien grande, saben ustedes estar aquí y bueno, muy emocionado y empezamos con la materia, el tema es las Biblias ayer y hoy, mi nombre es Daniel Puente si alguno de ustedes quiere mandarme un correo o algo, mi correo es bien fácil, santabiblia.hotmail.com santabiblia.hotmail.com, facilísimo, si ustedes se dan cuenta de algo que encontraron, que es interesante algún descubrimiento, mándenme un correo, yo se los voy a agradecer mucho, si encuentran una Biblia rara, mándenme un correo, se lo voy a agradecer mucho. Bien, vamos a… Ahí está, regresamos un poquito. Les había comentado que esta tarde íbamos a ver una parte de la Biblia que ustedes nunca habían visto, y que si acaso ustedes habían leído la Biblia al derecho y al revés, de pasta, pasta, les iba a decir algo que ustedes nunca habían visto, entonces lo prometido es deuda, es lo que vamos a ver. Mira, yo creo que no voy a poder, entonces adelántame la que sigue. Ok, miren esto que tenemos aquí, esto es de lo que les quiero hablar, yo sé que ustedes nunca se habían detenido a ver esta hoja, pero esta hoja viene al principio de todas las Biblias, o la mayor parte de las Biblias, entonces este es el bosquejo que vamos a ver para esta tarde, lo vamos a analizar y lo vamos a ver, pero dame la que sigue, quiero comentarles algo, ahí está, puse días pasados a ver qué tan popular es lo que es la Biblia, y entonces puse en Google, puse ahí Biblia y me dio 77 millones 900 mil veces, esto quiere decir que a pesar de la Biblia, que es un libro muy antiguo, muy antiguo sigue siendo actual y por lo menos en español 77 millones, casi 78 millones de personas están hablando o están diciendo o tienen algo ahí, lo puse también en inglés, una más, lo puse también en inglés y me dio mucho más, la Biblia a pesar de ser un libro muy antiguo, sigue siendo actual y bueno, nos dice también la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios sigue, una más, hace un tiempo me llamó mucho la atención como los deportistas, por ejemplo en Londres, en el 12 de las olimpiadas pasadas, cómo hacían para dar su testimonio con respecto, una más, con respecto y vi este, ella sabía, ella es una arquera y ella sabía que las cámaras no iban a estar en sus pies o en su cabeza o en su espalda o en sus músculos, sabía que iba a estar en sus manos y ahí se puso esto para que lo vieran y dar testimonio, una más, ahora lo más fresco, verdad Río y estuve al tanto, una más, estuve al tanto de lo que pasa y por ejemplo, ven personas como por ejemplo ella que se tomó esta foto y con la única idea de dar, dice ella, todo lo que puedo hacer es entregar toda la gloria a Dios y tomaron esta fotografía muy buena que salió ahí de ella, una más, ella también le preguntan, cómo le haces para no, para mantener los pies en la tierra, usando una alegoría porque ella siempre anda brincando y anda haciendo gimnasia y ella dice, asegura que su fe cristiana y su familia son las que la hacen mantener los pies en la tierra, una más y bueno, quién no conoció en estas olimpiadas a Michael Phelps, una más, 23 medallas de oro y nosotros en México decíamos que nada más las medallas que ha ganado él son mucho más de las que ha ganado México en toda su historia de lo que tiene y bueno, una más, pero qué pasó con él, en septiembre del 2014 tuvo un problemita y una depresión muy grande, yo creo que ustedes conocen, entró a drogas, entró a problemas y varias veces fue detenido por la policía por alcoholismo y entonces lo metieron a una disciplina para que él pudiera desintoxicarse, una más y él dijo, es bien, dijo, yo pensé que el mundo sería mejor sin mí y me di cuenta que lo mejor que era, que podía ser, era terminar con mi vida y entonces, una más, encuentra a un hombre, a pedido Lewis, que le regala este libro de una vida con propósito que ustedes saben, es un libro que habla prácticamente de cosas de la Biblia donde dice, el propósito que tiene Dios para tu vida y entonces eso fue lo que cambió y volvió otra vez y empezó a entrenar y ahora fue el resultado que tuvieron en esas Olimpiadas pasadas y marcó su retiro, uno más, este hombre no ganó el primer lugar y a mí me daba risa porque ganó el segundo lugar en las Olimpiadas pasadas y él rápidamente, lo primero que hizo fue que tomó la bandera pero después tomó su Biblia y se puso a correr por toda la pista dame una más, en estas Olimpiadas volvió a ganar otra vez el segundo lugar y volvió a hacer otra vez lo mismo, una más, que bonito es cuando las personas dan testimonio y expresan que tienen amor o cariño por la palabra de Dios, por la Biblia, una más algo que traje esta tarde que va a ser, que quiero que si al final ustedes tienen oportunidad puedan pasar y verlo, es lo siguiente, en la NASA hay un grupo de astronautas que se hacen llamar los hijos de Apolos y esos son cristianos y ellos se juntan y tienen devocionales en las mañanas y entonces ellos se propusieron que el primer libro que llegara a la Luna fuera una Biblia y entre ellos cuando oraban tenían este deseo y se proponían cada vez que tenían su devocional sabes que el primero que vaya llegue a la Luna, una más y entonces en el Apolo 8, en 1968 de allá arriba no había mucha tecnología para transmitir pero de allá arriba se leyeron 10 versículos del Génesis y eso fue interesante, una más en el 69, ustedes recuerdan a Lindström, Armstrong y Aldrin ellos pusieron este mensaje y lo pusieron cuando veo los cielos sobran tus dedos y me digo ¿quién es el hombre? me maravillo para que tengas de él memoria y esto es, esto es algo que ellos pusieron pero una más había este deseo de los hijos, de los apóstoles de Apolo de poner la Biblia completa en la Luna y entonces ellos, el siguiente que iba a ir a la Luna fue Edgar Mitchell y en 1971 tomaron la Biblia, 1275 páginas, 1225 páginas las redujeron, las redujeron, las redujeron hasta que quedó al tamaño de una estampilla y entonces una compañía la contrataron NSR, la contrataron para que hiciera todo eso y redujo, redujo, redujo hasta que quedó al tamaño de una estampilla y entonces él, en una cangurera que traía especial no podía cargar más cosas personales tomó la Biblia y la puso en su cangurera y con esa fue a la Luna una más, así quedó miren, este es el tamaño 1245 hojas reducidas, reducidas, reducidas ahora, lo maravilloso de esto es que muchas de las cosas que tengo yo comentaba con mis hermanos es un milagro cada cosa que tengo yo tiene una historia y me llevo historias de aquí también pero cada Biblia que tengo tiene una historia cada artículo tiene su historia la misma compañía NSR que hizo esta Biblia hizo la Biblia que tenemos ahí atrás ellos nos hicieron una y es la que está ahí atrás ustedes pueden verla con el microscopio una más miren, es este cuadrito no se puede ver a simple vista pero trajimos un microscopio muy potente que usted puede ponerlo y lo puede ver una más bien, entramos la Santa Biblia por mucho tiempo a mí me, me, me molestaba yo creo que los aquí expertos en hebreo y griego me entienden me molestaba el artículo la así porque la si es un libro es el libro porque el artículo la en femenino y estuvimos investigando, investigando, investigando y resulta que el artículo la una más es de a fines del siglo 4 por el griego Ta Biblia que era un neutro plural al pasar a latín pasó a femenino por la terminación de Santa Biblia y como era femenino se quedó el artículo la para hacerlo una más Santa ¿por qué es Santa? porque es la palabra de Dios el que la dijo es santo y su palabra es santa el plan de Dios el proyecto el pensamiento el deseo que tiene el plan para tu vida está ahí y es santo y es para nosotros y hoy en día lo podemos tener al alcance casi la mayor parte de nosotros aunque hay algunas personas en otros países o en otros dialectos que no lo tienen nosotros lo tenemos y debemos de estar agradecidos Biblia ustedes saben vienen los de aquí vienen del griego Biblón que quiere decir también igual como la palabra biblioteca es un conjunto de libros ustedes entran a una biblioteca y se encuentran muchos libros y así es la Biblia es un conjunto de libros dividido por Antiguo y Nuevo Testamento pero un conjunto de libros algunos pequeños Judas algunos muy grandes Salmos pero es un conjunto de libros de ahí que se dice la Santa Biblia decimos que la Biblia es infalible esto quiere decir que no tiene fallas en su idioma original y en sus escritos originales no hay fallas lo que tenemos ahora son versiones y son traducciones como las versiones y las traducciones son hechas por humanos a veces tenemos fallas y a veces usted puede decir no, no, no puedo creerlo miren aquí tengo aquí ok aquí tengo aquí por ejemplo en segunda de crónicas 13 ayúdenme a leerlo dice ardan cada tarde va ayúdenme a leerlo todos dice ardan cada tarde nosotros guardamos lo vieron y no lo vieron ya lo vio la hermana ¿qué dice hermana? poque y entonces alguien puede decir ah mi Biblia tiene un error herejía y yo ya no creo no, no, no tranquilos 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 si somos humanos y a veces hay errores de dedo mis hermanos que están aquí el hermano Juan que me acaba de regalar su Biblia sabe de estas cosas dice la hermana el hermano hizo la Biblia cinco veces a máquina entonces sabe de estas cosas somos humanos y a veces tenemos errores ¿qué hacen las editoriales? entonces nosotros lo vemos y hablamos oye cometiste un error ah ¿dónde fue? no seas malo la próxima edición lo corrijo pero ellos no pueden regresar 250 mil Biblias por un error que está en el Antiguo Testamento y que nadie se había dado cuenta más que la hermana ¿verdad? uno más dame uno más miren este por ejemplo de Abacuc dice en Abacuc 3 dice en la ira dos de la misericordia entonces ¿qué pasa aquí? y entonces dice un hermano ahí ah tengo una revelación nueva mira me habló a mí el Señor y me dijo que un dos y que eso que un dos o sea que el dos del dos y del dos mil dos va a venir Cristo y empezamos a alucinar ¿verdad? eh tranquilos a la persona se le pasó y al que estaba copiando se le puso se olvidó y puso un dos extra ahí que fue que no sabemos por qué y se le fue pero ¿qué pasa? en la edición siguiente se corrige dame una este me gusta mucho en el título le digo a mis hijos el arca en la tierra de los filisteos es ahí arriba dame una más este me gusta este lo traje especialmente para ustedes que son de hebreo griego y todo esto me gustó mucho este es el interlineal hebreo español interlineal que se supone que es algo muy muy bueno pero miren dame la que sigue ustedes sabían que los vietnamitas habían estado en Israel entonces y sacaron mercaderes vietnamitas ahora decimos bueno estos errores a lo mejor son nada más en español no, no, no quiero decirles que aquí en Estados Unidos hay unas biblias muy famosas que en lugar de ponerse no matarás se les olvidó poner no y quedó matarás le llamaron las biblias sanguinaria ahora esas biblias son muy famosas y son muy caras pero aquí en Estados Unidos sí creo que hubo multa y cárcel para las personas que cometieron ese error y hubo problemas grandes y retiraron todo verdad nosotros en México a lo mejor somos un poco más pasados a la próxima pero por ejemplo hubo un problema una vez segunda de tesalonicenses salió en primera de tesalonicenses tuvieron que regresar todas las biblias imagínan 250 mil biblias que es un tiro normalmente que se hacen biblias se tiene que regresar pero normalmente cuando hay errores como estos hablamos a la editorial y la editorial dice dame chance la próxima el próximo edición lo corrijo y el próximo edición sale mejor ahora decimos la biblia creo que ahora si lo puedo controlar la biblia es infalible no tiene fallas mis hermanos la biblia no tiene fallas posiblemente alguna versión podamos cometer errores como nosotros pero en su estado original en sus idios originales no hay fallas y podemos estar tranquilos de esto ahora los pequeños errores que se han cometido en las versiones no es tanto para exagerar y decir ya mengua mi fe porque es un 2 y no debía ir a un 2 no es nada no es nada ok nos dice que también es inspirada creo que ya funcionó es inspirada o sea Dios hablando tan cerca de las personas que podían sentir su aliento 100% divina con intervención humana a veces encontramos que Marcos narra de una forma el evangelio Lucas lo narra de otra Juan lo narra de otra forma tenemos diferentes estilos de escritura en la Biblia Pablo habla de una forma y entonces Lucas como que si estuviera pintando un cuadro estaban sentados y estaba verde y se recostaron es muy específico pero es la palabra es inspirada ¿cuánto? dice que toda la escritura es inspirada por Dios y aparte sigue diciendo es útil recuerdan hace poco nos entregaron la sección amarilla para los teléfonos y otra vez pues si hace como 6 meses pues ya no sirve la otra mis hermanos 6 meses un libro de software no sirve ya ya pasó a la historia la palabra de Dios sigue siendo útil sigue siendo útil sigue siendo útil a pesar del tiempo y decimos también que es preservada esto quiere decir que Dios se encargó de cuidar su palabra de cuidarla de cuidarla para que la tengamos hasta el día de hoy eso es preservación en los escritos más antiguos que hemos encontrado como escritos cuneiformes no tan solo en Israel sino en otras partes esto es en México pero escritos cuneiformes ahí está la palabra cartuchos en formas escritas en un sinfín de escritos y manuscritos antiguos ahí está la palabra desde los tiempos de Moisés verdad como Dios en su sabiduría y bueno traje algo déjenme hago algo para compartir con ustedes algo esta tarde en la casa en su casa nos han permitido mi esposa tener un plantillo de papiros y entonces hablamos algo de los papiros ahorita pero quisiera decirles esto quiero preguntarles Dios ha hecho regalos a la humanidad por ejemplo estas son las tablas de la ley que hermoso verdad Dios haciendo un trabajo manual para la humanidad que hermoso esto es algo bello no sé cómo deberían haber sido esas tablas pero las hizo y fue un regalo de Dios recuerdan que hicimos con esas tablas las quebramos y entonces que hacemos con los regalos que Dios nos da que hicimos con el regalo más grande que nos ha dado su hijo Jesucristo pues lo crucificamos lo laceramos lo escupimos lo coronamos con espinas y parece ser que los regalos que Dios nos da los menospreciamos o los echamos a perder o los rompemos pero hay algo que Dios hizo y nos regaló que lo podemos ver hoy en día y nos gozamos a ver pero quiero que levante la mano entonces traje un papiro que hicimos en casa un separador de papiro y le pusimos IBRG 2010 2006 para que 2016 para que ustedes pudieran recordarlo y entonces pero me gustaría que levantara la mano alguien sabe de qué regalo estamos hablando Dios hizo un regalo que hoy lo podemos ver cuál es levante su mano nadie mi hermano atrás cuál regalo no, no es la Biblia lo podemos ver algo que podemos ver que Dios hizo hermana por acá alguien levantó la mano otro levante la mano a veces mi hija alguien mi hija el mundo no es algo que él hizo y lo podemos ver normalmente lo que él hizo lo rompemos lo crucificamos lo tiramos pero esto no hermana no hermano el nombre no otro más nosotros no lo podemos ver hermana casi casi a veces venimos venimos ya mero entonces venimos por la carretera y le digo a mis hijos no se vale mi hijito si mi nieto levanta la mano pero él ha asistido como unas 300 conferencias yo creo mira ok mi hijo te ganaron a ver cuál papi muy bien tienes una sorpresa en la casa tienes una sorpresa bien es el arco iris mis hermanos a veces venimos por la carretera y les digo a mis hijos huelan porque me gusta la tierra mojada pero vean vean el arco iris Dios hizo un pacto con la humanidad y ustedes quieren conocer hay gente que estudia las firmas y dice que depende de las firmas es la la personalidad de la persona y entonces ustedes entran a un museo y ven un cuadro hermoso y dicen wow es un Rembrandt pero se van a la firma es un Rembrandt ah mira que no entiendo este cuadro y ven ah pues es un Picasso pero van a otro y wow mira lo pintó Miguel Ángel es hermoso entonces el versículo nos dice los cielos nos cuentan su gloria y el firmamento o sea el lugar de la firma nos dice la obra de sus manos la firma nos dice el firmamento el lugar de la firma nos dice la obra de sus manos y entonces Dios hace un pacto con la humanidad y dice sabes que no voy a volver a destruir el mundo así fírmalo fírmalo como no y puso su firma como señal del pacto el arco iris mis hermanos hoy en día ustedes pueden ver el arco iris y se pueden regocijar eso lo hizo Dios para mí y está tan lejos que no lo podemos tocar lo podemos ver y no lo podemos tocar porque si lo tocáramos ya lo hubiéramos roto o lo hubiéramos crucificado hubiéramos hecho llaveritos no sé que hubiéramos hecho podemos hoy en día disfrutar muchos dicen dijeron acá la lluvia muchos dicen los científicos que el arco iris es la refracción de la luz posiblemente tengan razón porque la Biblia nos dice que mi Dios es luz y si algo podemos admirar en esta tierra y hacernos ilusión es los colores tan hermosos del arco iris y pensar en el Señor como en un tiempo después veremos como Dios es luz y le veremos con todo su resplandor pero podemos adelantar un poco viendo el arco iris bien nos vamos me dices al final del culto si por favor tenemos otros escritos como por ejemplo conchas de tortuga que se han encontrado escritos adentro de las conchas las cortan y ahí tenemos piedra como escritos cuniformes el hermano decía ostracas estos pedazos de jarro quebrados se llaman ostracas ostracones y hay muchos manuscritos hechos así y también se han encontrado pero también se han encontrado papiros que es el papiro por ejemplo este pedacito que está ahí atrás a este se le llama 7Q5 quiere decir que fue el papiro número 7 encontrado en Q en la cueva de Qumran identificado con el número 5 y para los que más o menos conocen griego está la palabra Nes y cuando Ocalajan lo pone dice generación Genesaret el lago de Genesaret y entonces se cree que este es uno de los manuscritos más antiguos que existen aproximadamente el año 50 el papiro es una planta como esta que crece a orillas del río Nilo es altamente flotante cuando Casiodoro de Reina traduce para Moisés arquilla de juncos realmente lo que es es una arquilla de papiro porque este es altamente flotante se hizo la arquilla y entonces iba flotando en el río Nilo y entonces cuando los cocodrilos que está infestado ahí en el hilo de cocodrilos querían comerse a Moisésito veían que era bejuco planta y dicen no yo soy no soy vegetariano yo quiero carnita y lo dejaban y entonces llegó hasta donde está la princesa les comentaba a los muchachos la parte de arriba para los egipcios es como el sol el sol en egipcio es Ra Ra y venido de o traído de se dice Mses entonces Ramsés quiere decir el que es nacido del dios sol el que es traído del sol el que es tomado del sol y cuando viene Moisés Moisés es agua el que es nacido de las aguas ses Mo ses el que es traído de las aguas el que es sacado de las aguas les comentaba mis hermanos a veces decimos ah quiero ponerle un nombre bien judío bien hebreo a mi hijo le voy a poner Moisés no Moisés es un nombre egipcio egipcio muy bien este es papiro este es el 7Q5 de las que le hablaba y posiblemente es en Marcos posiblemente sea miren para los que les gusta griego y que saben griego si tomas el pedacito lo pones y encaja perfectamente en ese si esto es cierto estamos hablando del año 50 aproximadamente después de Cristo según las pruebas la Santa Biblia decimos que se divide en dos Antiguo y Nuevo Testamento como lo sabemos el Antiguo Testamento como muchos de ustedes saben está tomado en base el hebreo en el hebreo se escribe de derecha a izquierda de arriba hacia abajo y a chorro no lleva en lo original no lleva vocales pegado así como va sin vocales es un poco complicado para los traductores normalmente se ponía en rollos hasta aproximadamente el siglo II después de Cristo el cristianismo lo empezó a cortar en pedazos y lo empezó a coser a eso se le llamó códice entonces después del siglo II vienen códices pero antes normalmente era en rollos normalmente cuando usted entra en una sinagoga se ve lo que el judío le tiene respeto a la Torá a la palabra lo ama lo quiere y es tan puro y tan santo que usan este keter esta cubierta para no tocarla y ellos no la tocan usan un yad como el que tengo ahí atrás una manita porque ellos ni siquiera quieren tocar la Torá porque es demasiado santa ellos dicen es la palabra del eterno el sentir del creador del universo está aquí yo ni siquiera quiero tocarlo y lo tocan con un yad para poder leerlo es muy interesante el nuevo testamento es griego y entonces está escrito en un lenguaje llamado como popular que quiere decir koiné es griego ahora hay griegos elegantes griegos muy finos pero a Dios le plació hacer una traducción una versión una escrito en griego koiné porque si es más bajo puede entenderlo el más bajo lo puede entender el más alto y de ahí salió la idea por ejemplo de una biblia pauperrum para el pobre de una biblia vulgata para el vulgo latino de una biblia versión popular para que se entienda lo más bajo hasta el más alto mis hermanos porque Dios tiene un mensaje que quiere comunicar al pueblo y cuando ese mensaje ya no es claro hay que hacer una revisión o hay que hacer algo que sea claro porque Dios es el mismo pero nosotros vamos cambiando cada 20 años cada 10 años el mundo va cambiando va cambiando Dios sigue siendo el mismo pero es un mensaje fresco el que tiene para nosotros el griego como ustedes lo ven se escribe de derecha a izquierda de arriba hacia abajo estos son unciales son puras mayúsculas igual a chorro y tenemos para ser estrictos un tercer idioma que es el arameo hebreo, griego y unas arameo palabras como talita cumi o maranata son palabras en arameo y Daniel tiene muchos pasajes traídos de Aram de donde salió para Aram se habla el arameo en una de las traducciones es la pechita que tuvimos oportunidad de conocer a los traductores la biblia pechita es sencillo es igual siguen con la misma con la misma línea lo más sencillo para el pueblo entonces tenemos la santa biblia antiguo y nuevo testamento pero ahora tenemos dice ahí antigua versión porque es una versión o sea una traducción es una versión de quien un hombre llamado Casiodoro de Reina este hombre se llama Erasmo de Rotterdam Erasmo de Rotterdam antes las personas se apellidaban dependiendo de donde vivían por ejemplo Jesús de ok Saulo de José de muy bien muy cuerdas todos María Magdalena era de Magdala este hombre vivía en Rotterdam entonces es un humanista llamado Erasmo de Rotterdam él junta cinco manuscritos y copila esos manuscritos y los escribe los pone en un texto que a la postre es llamado el Textus Receptus este Textus Receptus a la par de este Textus Receptus salió este hombre ahora este hombre para mi punto de vista es de los primeros bipolares que se conocieron en la historia creo yo porque porque déjenme decirles esto este hombre era el máximo inquisitor en la Nueva España el máximo inquisitor y ustedes dicen pero eso no tiene chiste por ejemplo este hombre que está aquí pues no tiene chiste bueno quiero decirles que después de ven este hombre que está acá también después de un tiempo de estar colgado ahí vienes y te dicen ¿quieres confesarte? claro que quiero confesarte miren este hombre aquí lo ven me recuerda a hebreos de que fueron unos aserrados me recuerda déjenme cambiarlo rápido y está sí porque tengo niños y no esto se pone en la cabeza y se empieza a dar vuelta ahora déjenme les explico lo que era la inquisición la inquisición era estás mal una de las cosas juzgadas por la inquisición es que tú tuvieras una biblia o que fueras judaizante o que te encontraran cantando un viernes en la tarde pensaban que eras que eras estaba haciendo shabbat entonces los hacían confesar todos estos artículos de la inquisición son para hacerlos sufrir no para matarlos son para hacerlos sufrir y una vez que los hacían sufrir los hacían confesar para que ellos confesaran y una vez que confesaron obtuvieron el perdón del cielo y ahora si pasaban a ser quemados para que murieran bien verdad ahora este por ejemplo se ponía en la cabeza y se iba dando vuelta 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 hasta que tronaba y entonces decían que si querían confesar mira este este es la esta silla dices no pues esa no tiene chiste si a mí me pasaran a confesar que fuera en esa pero déjenme decirles a las personas que confesaban los ponían desnudos y esta yo tuve oportunidad de verla en la parte de abajo le metían fuego brazas muy caliente encendido entonces los ponían los amarraban aquí y hasta que confesaban si yo confieso yo tenía yo lo hice yo lo que tú quieras estos son las jaunas del escarnio algunos de ustedes son de Guanajuato entonces todavía las alcanzamos a ver en Guanajuato la hacienda del cochero los metían ahí los dejaban morir para que fuera de escarnio y los demás ven lo que les va a pasar eso es lo que pasa la inquisición era lo que hacía y el tener una biblia era juzgado por la inquisición aunque ustedes no lo crean la dama de hierro esta tuve oportunidad de verla en Monterrey en el obispado se abría el sarcófago metían a la persona cerraban y los picos caían en lugares no letales porque se trataba de no matarlos y se abría la cabeza se abría y le decía ¿quieres confesar hijo? si había un confesor había un escriba porque todo lo escribían si a usted le interesa en México en Brasil en la avenida Brasil está la casa chata y ahí hay manuscritos de la inquisición ¿sabían ustedes que a Morelos que son de México y de la pañoleta y que le apretaba la inquisición lo juzgó lo hizo que se viniera desnudo caminando Miguel Hidalgo esa famosa fotografía o pintura que está así con las manos extendidas la inquisición le cortó las palmas de las manos le cortó aquí atrás para que él pudiera confesar lo que estaba haciendo la inquisición fue cruel en México y en otras partes los libros eran quemados si acaso se encontraban biblias o cosas que no eran permitidas la biblia entre otros libros estaban dentro de las juzgados por la inquisición pero esta portada es la que muchos de ustedes vieron en el libro que tengo ahí atrás pero este hombre el cardenal Jiménez de Cisneros se le ocurrió una idea dijo Erasmo de Rotterdam está haciendo un nuevo testamento en griego yo puedo también hacer un nuevo testamento y no nada más un nuevo testamento voy a hacer toda la biblia y si ustedes recuerdan en Gutenberg tenemos una hoja allá atrás lo que se hacía era que se usaba una prensa y ahí se manchaba y se ponía estas son las letras se le llama tipografía la tipografía es armar unas letras ir armando la palabra se arma y se pone en la prensa se aprieta y por fin sale una hoja eso es imprenta y en ese tiempo era lo más moderno ahora esta es una hoja de la biblia políglota complutense que fue ordenada por el cardenal Jiménez de Cisneros y él muy astuto le dijo a personas como le perija como otros les dijo hey ayúdame a hacer la biblia y ellos dijeron no, no, no son cosas del eterno son cosas que nosotros no podemos híjole pues es que me están diciendo que tú andas cantando los sábados los viernes en la noche se me hace que te vamos a juzgar no, no, no pues si no quieres que te juzguemos mira yo te ofrezco trabajo en la universidad de Alcalá en Henares en España te ofrezco trabajo como ves pero es que yo no puedo ay es que no me gustaría llamarles a los de la inquisición porque no, 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 no y entonces él obligaba casi a hacer las entonces empezaron a hacer que es mis hermanos esto miren en la parte de arriba pues hay que hacer una Aleph bueno entonces la persona a ponernos a trabajar y no es así como que ahora vete a Home Depot y traete unas fuentes de hebreo no, en ese tiempo se hacían tomas la madera y empiezas a taladrar y hacer hasta que por fin haces una Aleph después de una hora no sé ya quedó jefe ahora qué pues ahora aviéntate una Yod y así sí toda sí, toda la línea y después de que hiciste toda la línea aviéntate toda la columna toda la columna no sé cuánto tiempo por fin terminamos muy bien ahora sigue en griego y ahora sigue en griego con la traducción del latín interlineal otra vez podemos usar los tipos que usamos no porque estos son más chicos hay que hacer otros nuevos y luego después acá abajo en caldeo y la traducción con caracteres en hebreo del caldeo una obra monumental cuánto tiempo para poder hacer una hoja no sé pero el libro que está atrás es solamente un tomo son seis tomos para cualquier coleccionista de Biblias en la Biblia polígloca comprutense es la joya es la cereza del pastel yo tardé como 20 años en conseguir la mía ese es el cardenal Jiménez de Cisneros Erasmo de Rotterdam saca su texto y dice hey aquí tengo mi texto quien lo quiere y entonces en Alemania dice Martín Lutero mándamelo mándamelo y se lo lleva en Alemania en Inglaterra para King James hey mándame el texto y se lo mandan para Portugal mándame en Almeida en portugués y Reina Valera y Casiodoro de Reina en español mándame entonces todos ellos empiezan a traducir el Nuevo Testamento a sus idiomas con base en el texto de Erasmo esta es una pintura de un hombre que pudo haber sido Casiodoro de Reina como decimos los hombres se apellidan depende de donde eran Casiodoro vivía en una ciudad de Montemolina España que se llamaba Reina y ahí él era pertenecía a un monasterio era un monje y ahí junto con otros monjes cantaban y hubo conversión ahí de modo que cuando llega Julianillo Hernández y trae un Nuevo Testamento de Pérez de Pineda ellos se quedan asombrados y empiezan a traducir la Biblia y este hombre fue uno la primera Biblia que se tradujo fue como dice en la parte de abajo 1569 fue llamada la Biblia del Oso en la parte de atrás tenemos una edición facsimil de esta si ustedes quieren verla y tiene un oso tumbando una piel una penca de miel y aquí abajo el tetragramatón y algo así como diciendo esto es miel hay muchas teorías que se puso esta portada para que pudiera salvarse de la Inquisición otros dicen que es el sello de la imprenta pero después de esto viene en 1602 Cipriano que vivía en la ciudad de Valera la vieja y Cipriano de Valera toma el texto de Casiodoro de Reina la revisa y entonces en 1602 saca la Biblia que se llama la Biblia del Cántaro ahora por eso nosotros llamamos antigua versión de Casiodoro de Reina cuando en 1569 revisada por Cipriano de Valera en 1602 pero la cosa no quedó ahí hubo más revisiones por ejemplo en 1909 a lo mejor muchos de ustedes conocerán a sus abuelos que tenían una Biblia que le llamamos versión antigua que tenía unas palabras medias raras que no entendíamos pero ahora vino una revisión en 1960 y entendemos mejor la cosa no quedó ahí porque el boom en América Latina fue en los años 60 entonces mucha gente se quedó plantado con los 60 pero hubo otra revisión en el 95 pero nosotros ya no avanzamos a los 95 la mayor parte de la gente se quedó con la Reina Valera 60 y que tenemos en nuestras manos entonces tenemos una Biblia Reina Valera 1960 eso es a lo que le llamamos Reina Valera 60 ahora que quiere decir con referencias hay otras Biblias si hay otras Biblias por ejemplo esta Biblia que es una una edición más popular se llama Dios habla hoy Alfredo Tepox Varela fue el comandante en jefe uno de los comandantes Pedro Gringoire él fue uno de los jefes para traducirla pero ellos tradujeron al español en un lenguaje más popular hay más si hay más algunos de ellos dijeron este hermano es que yo no yo no no entiendo eso de vosotros hicisteis dijisteis hablasteis no sé no habrá algo más práctico decían ellos un amigo dice mi mamá no me dice hey Manuel bájateis del arboléis porque te vas a pegar en la face dice mi mamá me dice Manuel bájate del árbol no habrá algo parecido y entonces Lockman saca la biblia de las américas que se quitó las palabras en los españolismos y entonces puede ser Luciano Jaramillo NBI alguna versión un poco incomprendida para otros es un lenguaje muy bueno eso lo dejo a su consideración palabras que antes no entendíamos o frases que antes no entendíamos se trataron de hacer un poco más entendibles ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza Casiodoro de Reina tenía mucha mucha influencia del siglo de oro de la literatura española cuando los tiempos del Quijote de Cervantes todo eso entonces Reina Valera Reina Casiodoro de Reina traduce la biblia del oso y la hace muy elegante ascuas de fuego amontonar ahí sobre vuestra cabeza que bonito y se oye muy elegante pero que quiere decir no sé y entonces en una expresión más popular vamos a ustedes como explicarles ustedes les dice hermano pase a dirigir aquí al frente y entonces pasa el hermano a dirigir y luego recibe un papelito hermano su cierre de su pantalón está abajo entonces te pones rojo así y entonces eso es eso es dice ascuas de fuego quiere decir carbones encendidos en tu cabeza dice si tu enemigo te pide agua y no le das y le das un vaso con agua ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza entonces que es ascuas de fuego carbones encendidos que es sentirme abochornado es ponerme rojo y como que se me sube la sangre y como se me baja eso es abochornado que dice la nueva versión internacional si haces esto lo vas a vas a sentirte vas a hacer que se sienta abochornado entonces son palabras que van cambiando es lo mismo exactamente lo mismo pero con diferente vocabulario porque el idioma va cambiando para algunas personas es ofensivo parir y la virgen parió dicen espérame no somos animales entonces tú le preguntas bueno como le pongo no sé ponle dio a luz y otro dice y porque se lo vas a dar a luz luz ni tiene nada que ver con esto y otro dice entonces como le pongo pues pon que se alivio y el otro dice disculpe de que estaba enferma la mujer y entonces por eso son las versiones entendemos cuál es la mejor versión la que tú uses la que tú uses esa es la mejor versión la que puedas practicar antigua versión de Casedora Reina con referencias ahora hay más que son las referencias entonces un hombre estaba sentado ahí y siempre que el pastor pasaba él hacía anotaciones ahí por un lado y anotaciones entonces llega una editorial y le dice disculpe hermano Scofield no me prestas su biblia para hacer una edición oh claro dijo Scofield claro aquí está entonces que se hizo una Reina Valera 1960 con apuntes de Scofield entendemos esa es una edición y lo mismo le hicieron al señor Thompson me permite sus anotaciones sus apuntes en cadena Thompson se iba en cadena de aquí sigue este y luego este y luego este entonces hicieron y hay muchas más yo he visto algunos de ustedes por ejemplo esta una hermana que cada vez que escuchaba una promesa ah señor bendito y rayaba ahí su biblia y la subrayaba es una promesa pues llegó un elite y le dijo me permite su biblia Reina Valera edición promesas y estas son ediciones hay muchas una hermana no solamente ponía promesas sino que cuando era de amor subrayaba en rosita y luego cuando esperanza ah ah verde sacaba el verde y subrayaba y llegó su biblia de colores ya saben ustedes reina estamos en el mismo idioma ok ahora vamos algo de gadgets ah yo me sorprende esta tarde decía el hermano 14001 1401 pero ahora 1402 me sorprende me acaba regalar estás por ahí no sé si este o no vino pero mira me acaban de regalar es guaraní y me lo acaban de obsequiar un aparatito que picas un botón y se empieza a escuchar la palabra que bonito pero este me lo dieron con un cargador y entonces decimos wow un cargador y lo tienes que conectar pero entonces me mandaron este que me gustó mucho este es igual pero es diferente escuchamos quiero adelantarle el capítulo apocalipsis me gusta apocalipsis ahí está y entonces empezamos no el 2 bien y empezamos a escuchar y lanzamos el versículo otro versículo y entonces se acaba la pila el otro lo tengo que cargar pero este mira lo pongo al sol y tiene una fotocelda y entonces se carga solo y entonces las personas atrás tenemos una Biblia que es para para personas invidentes se llama Biblia en Braille solamente es un tomo la Biblia completa que está en su casa está así en su casa porque es de mi esposa está así la Biblia completa y este es práctico ¿saben por qué mis hermanos? porque la Biblia la palabra de Dios está al alcance de todo mundo si usted quiere está al alcance de todo mundo usted puede encontrar Biblias en un hotel usted abre un cajón y está una Biblia regalada por los Gedeones las Biblias son gratis usted se mete a una aplicación y al Olive Tree o algo y baja la aplicación y ya tiene la Biblia gratis y si usted quiere ahorita me puede ayudar a comprar una Biblia que estoy tratando de conseguir en 350 mil pesos o 35 mil dólares me puede ayudar y la compramos entre los dos son Biblias muy caras hay Biblias muy caras pero también hay Biblias regaladas eso es la palabra de Dios ahora me emocionó este pero me acaban de mandar a este que era el que les iba a comentar está en Yochondúa Mixteco de Yochondúa de la Sierra de Oaxaca son lugares un poco inaccesibles entonces lo que hacen es que ponen cajas con estos van volando en la sierra y los dejan en las comunidades las personas los agarran y los prenden y empiezan a escuchar palabra en su propio dialecto día y noche escucha si acaba la pila la ponen a recargar al sol y la siguen escuchando no es maravilloso lo que hacen las personas para la honra y la gloria de Dios es increíble ahora estamos con tecnología y allá atrás pueden encontrar disquets de lo que se usaban antes los hermanos antiguos van a encontrar un cartucho de 8 tracks y las generaciones nuevas ¿qué es esto? si antes te subías a la troca y metías el cartucho de otros tracks de tu Pioneer y escuchabas música dos canciones era lo más que se podía escuchar pero lo ponías pero ahí está una biblia en 8 tracks saben la palabra de Dios siempre ha estado siempre ha estado Dios encargado de preservarla siempre ha estado y aún hoy en día que tenemos tantos adelantos técnicos como estos como estos gadgets ahí está la palabra de Dios ahora déjenme avanzo un poquito 2,544 traducciones son las que tenemos hasta el momento y entonces estamos emocionados porque hay muchas traducciones pero quiero decirles que hay 7,000 entonces no vamos ni tan solo a la mitad en la parte de atrás encontrarán un libro una biblia que está en Pai Pai y ustedes la van a abrir y está en blanco quiere decir que todavía no la traducen quiere decir que no han trabajado en ella quiere decir que posiblemente Dios hable a sus corazones para empezar a trabajar en traducciones ustedes están aquí en la gloria con nuestros hermanos que han trabajado en versiones en ediciones los hermanos que trabajan en idiomas originales híjole están con todo para traducir yo espero que sea motivado esto para hacer algo ahora ya para concluir quisiera darles esto el judío ama la ley ama la Torah pero nosotros y en especial en mi caso tenemos un negocio de encuadernación de biblias y reparamos y restauramos biblias y me han llegado cada cosa déjenme decirles por ejemplo esto no sé qué tiene que ver unas calcamonías de MTV en la biblia no sé qué tenga que ver pero a veces mis hermanos lo que tú hayas hecho antes de hoy no hay problema yo no te juzgo ni no hay ningún problema pero lo que hagas de aquí en adelante si tienes que tener cuidado mire hemos encontrado billetes de lotería billetes de sorteos y ahí como para diciendo lo voy a poner aquí en salmos para que me des suerte y oh señor si me das la lotería yo te prometo que le compro todo terreno ahí al instituto Biblico Río Grande y te hago cosas no saben que el versículo dice caerán mil a tu diestre y diez mil pero a ti no te va a llegar dice la palabra he encontrado rayadero y medio ahora una cosa es poner algún mensaje de alguien verdad un hermano vino y dio palabra y me gustó y le dije hermano póngame algo aquí cada vez que habla yo la biblia voy a orar por usted eso es una cosa y otra cosa es hermana como me dijo que se hacía el mole en ahogada para ponerlo aquí y agarramos la biblia entendemos miren esto a veces nos emociona lo que estamos escuchando mucho de esto tiene razón porque ya lo analicé pero llega un punto en que no sabemos ni lo que escribimos no sabemos que caso tiene rayar la palabra así hay personas que llegó una persona una vez conmigo y dice o sea quiero que me venga a encuadernar mi biblia digo que pasó hermana el perrito el perrito mordió la biblia y yo no puede ser o sea como no puede ser miren como quedó la biblia y eso no se puede arreglar verdad les comentaba que así con ganas de darle una patada en el hocico verdad al perrito estamos hablando del perrito he encontrado cosas como esta que para mí es teología pura me disculpan todos los que hayan estudiado teología y que se pasan 15 años estudiando hebreo y griego para llegar a una conclusión pero yo quería conocer a él porque este hombre me dobló cuando yo estaba viendo las páginas porque me dan permiso de meterme a sus vidas yo he encontrado en biblias y puedo decir de que denominación son puedo decir si es una mujer si es un hombre puedo decir si es una persona mayor tú ves los salmos mojados con lágrimas de personas mujeres que oran por sus hijos y se pasan clamando ahí con lágrimas y yo lo veo en la biblia y este hombre me llamó mucho la atención miren que teología más profunda no me estoy burlando esto es en serio que teología más profunda él comprendió y lo escribió puso más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando más vale comer verduras con amor que carne de res con odio esto el hermano lo entendió y lo plasmó ahí es bonito eso es bonito escribir pero hermano Juan pásenme su dirección y su teléfono para anotarle aquí porque lo voy a usar como agenda esta no la biblia no es una agenda la biblia no es un recetario hemos encontrado otras cosas como por ejemplo estos niños que empiezan a forrar las biblias de calcamonías y esto no más no sabemos si es un álbum de estampillas o que es no sabemos si es el libro de Génesis o el libro de Bob Esponja o el libro de Patricio no sabemos de quién es ahora lo más feíto que podemos hacer con la palabra es empezar a mezclar cosas emocionales con la palabra a los expertos en griego ya vieron entonces es de aquí la persona que escribió esto como se le ocurre poner Jesús y Noel a 100% amor ágape wow profundo esto es yéndonos al griego original verdad profundo ahora lo más malo que podemos hacer el judío toca la Torah y se la lleva a sus labios no hace esto no es lleva a sus labios porque es como miel para sus labios jamás va a besar la Torah jamás va a hacer algo indebido con ella y la aprecia tanto la respeta tanto que no lo hace pero hemos encontrado esto y esto es la expresión si ustedes habían habido hablar de cantares esto es una expresión más grande que cantares esto es increíble aquí tiene unas firmas entendemos que la persona empezó bien pero se torció o se empezó bien mira estas firmas que están aquí las hemos investigado y son de personas que son misioneros y que en un dado tiempo esta persona oraba por esos misioneros y le decía hermano quiero orar por usted le ponía la firma y oraban eso es bien eso es correcto abres tu Biblia y te acuerdas de ellos y oras por ellos pero se atravesó alguien no sabemos quién mira y Salomé 100% amor de novios Salomé y no sabemos quién quién no sabemos pero acá miren Salomé y no sabemos quién 100% amor de novios y lo máximo es que estaba 100% comprobado que emocionante verdad y ahora en una expresión visual máxima representando entonces un corazón con nuestras dos iniciales atravesado por una flecha la cual goteaba gotas de sangre caían en una copa y se desbordaba poesía pura esto es poesía pura pero qué pasó pues que el susodicho se fue a las piscas verdad y ya no regresó y entonces dijo mi mamá que siempre no y entonces lo que hizo fue que empezó a rayar la Biblia empezó a rayar siempre no y el amor 100% de ágape comprobado y con griego y todo pues siempre mejor no no vamos yo pregunto la Biblia qué culpa tiene ahora mis hermanos esta tarde hemos visto que personas Julianillo Hernández y otros dieron su vida porque tú tengas una Biblia Reina Valera 60 el día de hoy qué haces la aprecias la quieres es muy sencillo conocer cuando una persona quiere su Biblia yo te reto a que tengas tu Biblia a veces tenemos tantas que no llega una persona y dice está lloviendo y dice hermanos cuidado porque está lloviendo y hay personas que dicen hermanos cuidado porque está lloviendo entendemos mi papá tiene su Biblia ya toda viejita y ojeada y le hemos encuadernado muchas veces mis hermanos le regalan muy bonitas en piel y él sigue sacando su garrita papá por favor ya deja dice no puedo mira la fe de la mujer sirofeniza arriba mano derecha ahí está la transfiguración del mundo ahí está bajito y la otra no sé dónde está y esta yo la abro donde quiero y ahí está es su Biblia entendemos tú tienes tu Biblia mi hija que se acaba de casar el sábado pasado llegó una vez al cuarto donde tengo Biblias y entonces llega y empieza domingo en la mañana no cual combina exacto ya se que encontró una que combina mi hijita por favor ten tu Biblia usa tu Biblia ya tiene su Biblia usa tu Biblia no hombre mi hijita por favor déjame mis Biblias ahí no ahorita te la regreso llego a la iglesia y te regreso mi hijita es una Biblia en ruso no le vas a entender nada lo que quería era que hiciera juego ahora tenemos nuestra Biblia la tenemos que bueno úsala léela apréndela pero sobre todo practícala hay que vivirla hay que vivirla mis hermanos es el mensaje de Dios el plan el proyecto los pensamientos que tiene para ti están ahí en la Biblia la santa palabra de Dios de aquí en adelante yo quisiera que tomáramos si antes estábamos aquí pues yo pienso que podemos avanzar hasta aquí con respecto a respeto con lo que es la palabra de Dios a veces hemos perdido ese respeto por ser tan común porque podemos encontrarla porque si quiero me la regalan porque si quiero busco y encuentro otra no mi hermano ten tu Biblia úsala léela barajéala esgrímala chécala huélela apréndela que sea tu Biblia es tu Biblia es tu espada esgrímala afílala en la roca porque se necesita afilar para ser útil pero sobre todo vívela gracias mis hermanos tengo dos minutos si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta dos minutos si no concluimos bien gracias Dios me los bendiga gracias